Muy buenas a todos Un paquete más de Nike Lo vamos a abrir Viene muy bien embalado Y en este caso es una chaqueta de Nike Es de pluma de pato Vamos a ver como viene esto Wow Que bonita Toda negra con el símbolo de Nike Por atrás vemos que no tiene nada Pero me estoy dando cuenta que este es un material Como más brillante Y la parte de abajo tiene un corte Con un color negro mato Con capucha Doble cierre tiene arriba y abajo Instrucciones como cuidar la prenda A que temperatura lavar Que bonito, miren este detalle Me lo voy a probar ya Para si quieren colgar la prenda También esta, esa opción La voy a probar Tiene pinta de ser muy calentita Y me va perfecto Me va perfecto Se ve muy, muy calentito Cómoda, ligera No pesa nada esto Damos una vueltita atrás Tiene los bolsillos de costado Muy particular Que los cierres son enormes Enormes Miren hasta donde me llega Hasta el pecho Hasta el corazón me llega Con cierre también Capucha Está muy bien Es todo Podés salir a la nieve A askear A donde tú quieras Estamos viendo un detalle Y es bastante profundo Tienen como un material especial Aquí Que da una suavidad especial Como siempre Nike hace las cosas de calidad Soy fiel Bueno Llegamos hasta aquí el video Si te gustó este video Dejame tu comentario Dejame tu like Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!